Sí, la verdad que sí, estamos con todo el preparativo, como decís, mucha gente de la ciudad, pero bueno, mucha gente de afuera también, si tenemos en cuenta el año pasado, entre los dos días pasaron cerca de 40.000 personas, son dos lavoblalles, y bueno, viendo un poquito los números, las actividades, nos encontramos con gente de, la verdad que de todos lados, de Santa Fe, Entre Ríos, de La Pampa, así que se ha hecho bastante grande ya. Esto es muy positivo, ¿verdad? Porque más allá del público en general que viene a ver, que tiene una alternativa de fin de semana, también hablamos de los productores agropecuarios que vienen por, bueno, propiamente esto, ¿no? El poder juntarse, el poder ver otras realidades regionales. Sí, sí, a ver, de la parte agropecuaria, esto también es comercial, digamos, artesanal, pero de la parte agropecuaria se genera un marco interesante, ya que arrancamos el día sábado con un gran remate de reproductores e invernada, el año pasado se trabajaron con 70, 80 reproductores, cabañas de todo el país, y lo hacemos con la firma consignataria Serrano, de Serrano, y se ha vendido todo. Y bueno, también trabajamos con toda la parte granja, donde, bueno, vienen cabañas de oveja, cabañas de cerdo, y por ahí se pierde un poquito en la grandeza que es la Expo, pero estamos con una parte de granja, sobre todo lo que es aves, una de las más grandes del interior del país, con más de 200 y pico de aves, y también creo que cabañas hay una sola de acá, porque se hace por medio de la asociación ACARA, que reúne todos los asociados de todo el país, y la verdad que viene gente de todos lados, la verdad que de todo el país para poder mostrar sus aves, y bueno, lo bueno de eso también es que se remata todo y no ha quedado ningún bicho sin vender. Entonces, bueno, eso te garantiza que al otro año tenés todos los cabañeros de vuelta en cada una de las especies que te nombraba. Y relacionado con el agro también, bueno, tenemos muchas charlas y capacitaciones, que ya le vamos a pasar con el cronograma, sobre todo para el día sábado, bueno, trabajando un poco con el Ministerio de Agricultura de la provincia, y también con el Ministerio de Agricultura de la Nación, y también la sector maquinarias. La verdad que este año se ha ampliado mucho más, tenemos concesionarias que se han sumado este año de la zona de La Pampa, de Buenos Aires, así que mucho más grande en ese sector también. Y bueno, haciendo un balance también de lo que fue el año pasado, hablábamos con el sector maquinaria que, bueno, uno pensaba que no se hacían por ahí negocios acá, sino que se venían a mostrar. Y bueno, lo llamábamos después para ver si realmente le había servido para hacer contactos y esas cosas. Y bueno, nos encontrábamos con muchas concesionarias que habían cerrado negocios acá, entre 15 y 20 negocios se cerraron de diferentes maquinarias, dentro de la expo, más allá de los contactos que se han hecho después. Y uno lo ve a eso que le ha servido a la gente porque cuando hemos mandado algún mensajito con la fecha hace unos meses, casi todas nos han confirmado nuevamente para poder estar en el mismo lugar y bueno, se han sumado algunas nuevas. Y lo mismo pasa con la carpa de artesano, con todos los negocios locales y zonales, gracias a Dios, de la misma manera. Hablemos un poco ahora de la historia de Sociedad Rural, siempre marcando un precedente en una amplia región. Y que va de la mano con esto que decías, ¿no? El que además de que sea un gran escenario para que cada quien muestre lo que produce, lo que vende, lo que ofrece, esto tiene, tiene un marco histórico, tiene una importancia. Sí, la verdad que nos genera también una responsabilidad muy grande. Ya estamos, somos una comisión que estamos de despedida, pero que se me tocó estar al frente con 27, 28 años y bueno, nos costó levantar todo. Pero bueno, creo que tiene un peso, una responsabilidad muy grande. Me ha tocado tener mi abuelo también de presidente. Estamos hablando de una de las primeras del centro del país. Este año cumplimos 121 años. Entonces, bueno, todo eso genera también un marco más grande. Como ahora habéis visto, las instalaciones también son instalaciones grandes y viejas. Hace unos años hemos tomado la decisión de la oficina que teníamos en el centro, trasladarla al predio para ir también acomodando un poco todo esto. Y bueno, de a poquito se van haciendo construcciones nuevas. Tenemos el Senasa que funciona hoy acá, la oficina de Senasa. Se habilitó otra casa vieja y funciona lo que es la patrulla rural. Funciona también la división CANE de la Policía de Córdoba. Ahora se trasladó la guía de la municipalidad. Entonces, bueno, también tenemos el comedor. Así que bueno, refuncionalizando un poco todo. Y bueno, todo trabajando también con más responsabilidad, pensando en tanta gente que pasó por acá y ha hecho tanto. Hablabas de la responsabilidad. Hablabas también de este peso que tienen sobre sus espaldas para cumplir con un montón de expectativas. Pero me imagino que cuando las cosas salen bien, y también mirando alrededor, hay otras sociedades rurales que han quedado caídas en el tiempo, que no han podido recuperar su peso. Esto también los debe llenar de orgullo, ¿no? Sí, no es fácil. A ver, es como todas las instituciones, lo ven en los clubes de fútbol, en todos lados las instituciones no están pasando por un buen momento y es muy difícil. Sobre todo creo que tiene que ver mucho el público en general que no se compromete mucho con las instituciones. Muchas veces desde los bares de todos lados manejamos y opinamos todos los temas, manejamos el mundo. Pero bueno, a la hora de comprometerse no es mucha la gente. Gracias a Dios nos tocó, lamentablemente, primero pasar por un mal momento. De la institución no teníamos ni para pagar sueldo. Y bueno, creo que ahí quedó un grupo muy unido, que necesitábamos hacer actividades y de ahí se empezó a trabajar. Y tenemos un grupo de comisión muy comprometido, pero no solo a eso, sino también tenemos un montón de allegados que nos colaboran en un montón de cosas. Así que la verdad que, bueno, que el trabajar con gente así también nos es mucho más fácil. Y bueno, y empezás a ver otras cosas. Al principio lo único que empezás a ver es lo económico para ver cómo se llega a fin de mes. Y una vez que resolviste lo urgente, va por lo más importante. Y después se empezó a trabajar gremialmente, lamentablemente con las inundaciones, con una cosa o con la otra. Después se pasó lo de Ilichi, y bueno, ahora se está trabajando en diferentes proyectos, se trabaja con otras instituciones, se trabaja con diferentes jornadas que se hacen. Así que, bueno, de a poquito se va sumando. Y lo mismo pasa con la ESPA. Bien, por último, solo nos resta preguntar, valor de entradas, cómo podemos hacer para adquirirlas. Y que nos invites, nos invites de manera oficial a todos los vecinos, fundamentalmente de General Levalle, y por supuesto, también de nuestra región de cobertura. Sí, el precio de las entradas se lo vamos a estar informando, se define entre mañana y pasado. La idea es una entrada económica. El año pasado se trabajaba con 50 pesos libres en los dos días. Se pone una pulsera, los jubilados tienen un precio especial. Los chicos entran gratis, y eso se va a volver a hacer, porque justo estamos en el marco del Día del Niño. Así que todos los chicos entran gratis. Y, bueno, invitarlos 18, 19 y 20 de agosto. El lunes es 20 feriado. El sábado haciendo hincapié, como te decía antes, más en lo que es charla, capacitaciones y el remate de reproductores. Y, bueno, domingo y lunes haciendo ya lo que es la Expo en sí. Que tiene una particularidad, que justo tenemos el predio también, junto con el Aeroclub. Entonces se te hace en conjunto. Y, bueno, a diferencia de otras Expos, también lo que tiene esto es toda la parte aérea, con vuelos de autismo, acrobacias aéreas. Viene Jorge Malatini. También va a haber paracaidismo. Se va a dar un curso y se puede tirar con un instructor, la gente. Va a haber un globo aerostático. Y después, hoy, estamos en alrededor de los 250 stands. La verdad que nos ha superado mucho. De los cuales la mitad debe ser de afuera. Desde Jujuy hasta Bahía Blanca tenemos gente. Hay una gran carpa del Ministerio de la Provincia de Córdoba, que viene con stands de todo el interior. Hay un escenario que viene con el camión de turismo. Viene la bolsa de cereales. Tenemos, vamos a estar tres escenarios. Hay un escenario principal, el escenario de turismo. Y otro escenario en la otra punta. Así que va a haber diferentes actividades. Que, por un lado, lamentablemente se van a perder. Porque se nos juntan. Pero, bueno, por otro lado es bueno que quiere decir que hay movimiento. Y después tenemos todo lo que es patio de comidas. Que, gracias a Dios, nos podemos dar el lujo de manejarlo con todas las instituciones de la zona. Y, bueno, seguramente alguna otra cosita me estoy olvidando. Pero, bueno, también están las puertas abiertas. Quien se quiera sumar. Estamos a 20 días. No tiene más que acercarse al predio. Por otro lado, hay un Facebook que es Rural La Baulalle. O 427 953 es el teléfono. Para sumarse o para cualquier idea y sugerencia. Y también todo lo que es actividades criollas. Que esta vez se hace lo que es aparte campero por medio de la Asociación de Caballos Criollos Nacional. Que se dio una fecha oficial. Que el ganador pasa a la final en Palermo, Buenos Aires. Y, bueno, algo más me debo estar olvidando. Pero creo que es un repaso por todo.